Hola, no sé, rarísimo. Bueno, voy a hacer una presentación de Arquitectos sin Fronteras, porque, perdón, voy a empezar haciendo una presentación de Arquitectos sin Fronteras, que en este momento es la única ONG que aglutina a arquitectos, digamos, como tal. ¿Más? Vale. Bueno, que, bueno, pues eso, te voy a presentar. La ONG, un poco. Bueno, la ONG está organizada en varias demarcaciones en todo el territorio español y te voy a hablar solamente de lo que hacemos en Cataluña, porque es donde yo estoy y que conozco mejor. Pero, bueno, a nivel general, luego si hay preguntas, también sé lo que está pasando en el resto de España, si lo necesitas. En este momento, bueno, voy a hablar en general de lo que es Arquitectos sin Fronteras. Que, a ver, trabajamos en países llamados en vías de desarrollo, básicamente construyendo infraestructuras con un hilo conductor, digamos, de apoyar a colectivos que están en situación desfavorable, digamos. Entonces, la mayor parte del trabajo que se hace viene en entornos rurales o viene en zonas periurbanas, que están con más problemas sociales o con falta de medios económicos. Entonces, este PowerPoint está un poco dividido en las temáticas que tratamos en ASFE. Por un lado, es el acceso a la salud pública y estamos promoviendo proyectos de creación de centros de salud, hospitales, etc., en zonas desde Cataluña, en países del África Occidental y en Mozambique. Estas son fotos de ejemplos, que luego sí podemos comentar. Mejoramos el acceso a la educación, siempre dentro del entorno de la educación pública, mejorando y apoyando las infraestructuras que existen ya en los países donde se trabaja, sobre todo en medio rural, y el acceso a la vivienda digna en lugares donde la vivienda está escasea y está en muy malas condiciones, como es el caso de Cuba, en este caso. Solamente la vivienda, hemos trabajado también en Perú, pero en la actualidad se está trabajando en la mejora de la vivienda que está en malas condiciones en Cuba. Y, sobre todo, construimos infraestructuras para el apoyo de cooperativas agrícolas, la mayoría, porque en los países donde trabajamos son países que son mayoritariamente agrícolas, y hay centros de formación, o bien para, en este caso es un centro de formación para ciegos, que tienen una propia cooperativa que trabajan la cría de los pollos y la mejora de las maneras de cultivo tradicional. Y este caso, por ejemplo, es trabajo, hacíamos unos almacenes para almacenar grano y para almacenar cebollas, para que puedan tener suficiente cantidad de cebollas durante todo el año, una comunidad del País Dogón, en Mali. Entonces, estos edificios, o sea, todo lo que se construye, el arquitecto en nuestra ONG no tiene una labor de llego, construyo y me voy, sino que forma parte de un proyecto completo que viene desde la creación de la infraestructura, que es lo principal, pero además una formación de la gente que se implica, y de procesos participativos para que la gente que va a ser beneficiaria de esos edificios participe en la toma de decisiones de cómo se va a hacer el edificio, dónde se va a colocar, qué necesitan, con qué materiales se va a trabajar, quién va a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos proyectos parten de una petición por parte de las contrapartes, que se llama, que es el equipo local del país en cuestión, que contactamos a través de viajes de identificación o de que alguien conoce a alguien o de que a través de un proyecto se ha dado a conocer otro proyecto en otro sitio. Entonces, esas personas hacen una petición a Arquitectos sin Fronteras que analiza la situación y presenta un proyecto a un financiador para poder realizarlo. Entonces, son trabajos que se hacen en equipo. Intentamos hacer trabajos de cooperación, trabajos de un equipo local aquí y un equipo local allí. Otra de las características de nuestro trabajo es que se trabaja siempre con materiales locales. Lo que hay allí se utiliza, lo más a mano en los mercados, no nos importa absolutamente nada y se trabaja todo con artesanos y con los materiales que hay. Digamos, voy a poner otro ejemplo, otro PowerPoint que tengo aquí, que se ve más proyectos de este tipo. Te voy a explicar varios proyectos para que veas un poco en general qué es lo que hemos estado haciendo. Uno de los países donde trabajamos es Burkina Faso, que es un país que está en el Sahel, que tiene un clima seco, o sea, tiene un clima prioritariamente seco, pero tiene una época de lluvias. Y hemos trabajado en los entornos rurales, bueno, ahí la mayoría, más del 85% de la población trabaja en el campo, con lo cual es casi… te lo encuentras, ¿no? Aquí hemos estado haciendo unas escuelas en una zona bastante apartada de la ciudad y hemos trabajado con la piedra local, que es la piedra laterita, que es una piedra que se saca pico y pala del subsuelo. No quita que con ello no hayamos utilizado el hormigón, el hierro, el hormigón armado, o sea, ya lo he dicho, el hormigón armado y la chapa. Lo que pasa es que buscamos maneras de utilizar la chapa que mejore la calidad de las edificaciones, porque la chapa está ahí, es una cosa que es muy barata, se transporta muy bien y tratamos siempre de mejorarla, de camuflarla, se han hecho varios proyectos… Esto es un trabajo de equipo y ya depende de los equipos si hay ganas de dar un paso más o simplemente ventilar estas cubiertas para que no sea la chapa como todo el mundo conoce. Ejemplos como estos de escuelas rurales. Hemos trabajado en Costa de Marfil, donde ahí se utilizó el bloque de tierra comprimida, porque había tierra de buena calidad para poder hacerlo. Entonces, se generaron unos talleres alrededor de la construcción para aprender a hacer estos bloques, para que luego pudiera ser un medio de vida para un grupo, el grupo que aprendiera, pues pudiera vender bloques de tierra comprimida en los mercados. Y se construyó un centro para formar a ciegos que tenían ya montada una cooperativa y que lo que te comentaba antes, que tenían un criadero de pollos y sistemas de riego, o sea, estaban desarrollando junto con otras cooperativas de sistemas de riego más efectivo para los cultivos que tienen allí. El hecho de, una de las cosas que te comentaba antes es que la formación durante el proceso de construcción, bien para formación en construcción misma o bien a la hora de hacer una letrina, intentas sensibilizar a la gente de cómo se usa la letrina, por qué una letrina, cuál es el ciclo de contaminación, de enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso va, digamos, alrededor de esa construcción que lo que hace es que la gente que participa hace más suyo todo este proyecto, ¿no? O sea, que no solamente es el grupo de contraparte con el que trabajamos, sino que es la población a la que está afectada. De manera que se da a conocer el proyecto y hay mucha gente que participa en muchos niveles, ¿no? Este sería el resultado del trabajo de un costado de marfil, edificios de este tipo, que bien que tienen la chapa, pero no son cubiertas ventiladas, con un falso techo también perforado para que permita la ventilación, con aberturas arriba y abajo, etcétera. Y ya estudios para evitar que los edificios tengan sobrecalentamiento, ¿no? Difíciles talleres, tal. Luego en Mali, en el país Dogon, que es una zona rocosa, con muy poca vegetación, se construyó un centro de salud con piedra local y con adobes. El adobe está bastante expandido por estas zonas, porque hay mucha tierra y que está muy bien para hacer adobes. Y se construyó también un almacén. Trabajamos con una contraparte muy grande y, entonces, esta contraparte trabajaba tanto para suministrar la asistencia sanitaria a los poblados más apartados, como ayudar a las cooperativas agrícolas que ya estaban en funcionamiento a que mejoraran su calidad de trabajo y su producción. Entonces, nosotros nos metimos en los dos sectores y se hizo un centro de salud, de atención primaria, y un almacén de cebollas. Se construyeron con sistemas de adobe y piedra y bóvedas de barro. Bueno, ese es el proceso. Entonces, estos tipos de trabajos también, al utilizar material local, implica que mucha gente participe, porque son técnicas constructivas que necesitan mucha mano de obra, que no hay mecanización, simplemente unos moldes o unas prensas, pero poco más. Y, entonces, el entorno de la obra es un micromundo en ese momento y trabajamos mucho en equipo. Estos son los resultados de estos edificios que te cuento. En Perú, la misma historia, se hizo una construcción para la Casa de la Mujer en un poblado apartado. También se utilizaron los bloques de adobe, pero en este caso, como son lugares con movimientos de tierra, pues tienen un tratamiento de sismo resistente y unos armados de bambú también especiales para evitar que se rompan los muros. Y tienen otro sistema constructivo que viene del sistema clásico o tradicional de la zona, pero mejorado, con ladrillos mejor prensados, con máquinas que hacen los ladrillos más en serie, con un estudio más en profundidad de lo que es un edificiosismo resistente. Entonces, eso facilita que participe la gente local que ya sabe cómo funciona todo esto y tú aportas un poquito más de lo que tú sabes porque has aprendido con otras experiencias o por la información que hay a nivel internacional que, a lo mejor, en este caso, no está a su disposición. Y, bueno, ese sería el resultado. Estos trabajos los ejecuta un arquitecto en terreno, pero se elaboran y se conciben en un grupo aquí en Cataluña. Son grupos de voluntarios que trabajan tanto en la redacción del proyecto para pedir financiación como en las relaciones con las contrapartes, como en el análisis de la situación y la elaboración de un proyecto de ejecución. Entonces, siempre hay un técnico especializado que ha recibido una formación en cooperación internacional, arquitecto, etcétera, que está ahí un poco supervisando estos proyectos, pero son grupos de voluntarios. Me preguntan por el papel del arquitecto en la cooperación internacional y es una herramienta más, por llamarlo de alguna manera, de los proyectos que se desarrollan a nivel internacional de apoyo. O sea, el arquitecto a nivel internacional tiene muchas facetas, pero dentro de una ONG no solo construye, sino que también entiendo yo o entendemos nosotros que tiene un compromiso ético. Entonces, los arquitectos que salimos al extranjero dentro del entorno de cooperación tenemos una formación especializada no solamente en técnicas constructivas o agua y saneamiento o lo que fuera, sino también en cooperación internacional y lo que eso supone. No sé si me olvido de algo así como general, si necesita que haga incidencia en algo más, que se me haya pasado. Bueno, hay unas convocatorias de voluntarios. O sea, la manera de trabajar con nosotros, y yo creo que en general para empezar es mejor entrar como un voluntario, porque así tú entiendes qué está pasando, qué es lo de la cooperación internacional, porque hay que saberlo, no es una cosa que uno sabe porque escucha a la gente. De verdad que es una profesión, hay que saber qué está pasando ahí y por qué haces las cosas, sobre todo. Entonces, Arquitectos y Fronteras hace convocatorias dos al año, más o menos. De hecho, mañana hay una, no, mañana no, pasado mañana hay una, aquí arriba. Y se explican los grupos de trabajo que hay, qué es lo que hace cada grupo de trabajo y las necesidades que hay. Entonces, los voluntarios que están en esas jornadas, si tienen interés en participar, pueden directamente entrar a la ONG a colaborar. Muchas veces es importante saber idiomas, sobre todo cuando se trabaja en África, porque venimos trabajando en África y en Latinoamérica. O sea, que lo que es la zona africana, portugués y francés es importante. Y para entender documentos y conversaciones, vamos. ¿Y entonces ya directamente se envían a algún país, a los voluntarios? No, no, no. O sea, el proceso es el siguiente. Un voluntario nuevo, arquitecto o no, porque hay gente que no son arquitectos, que participan también, hay economista, algún sociólogo, antropólogo también. Entra a formar parte del grupo de trabajo. Ahí se forma, de hecho, viendo cómo funciona todo y tal, se puede formar, lo que sea. Pero las convocatorias que hay para expatriados, ya dependiendo del proyecto, hay unas condiciones de formación y de experiencia. Hay países en los que uno se puede permitir, o sea, uno, la ONG se puede permitir mandar a una persona que no ha tenido experiencia en estos tipos de proyectos porque tiene un grupo fuerte detrás o porque hay alguien que la acompaña porque hay dinero para eso, y se van dos personas, una que sabe y otra que no. Pero la mayoría de las veces son la gente con experiencia, que ha estado ya en el extranjero, trabajando en condiciones duras y en entornos complejos. Lo que pasa es que muchas veces el que dentro de un grupo de trabajo haya un expatriado permite que ese grupo de trabajo vaya también al país de voluntario. Se puede ir, acompañar, pero eso ya no lo costea la ONG. O sea, nosotros, como Arquitectos en Fronteras, no pagamos viajes de voluntariado, no hacemos estas sesiones de viajes de voluntariado porque ya las hacen otras ONGs, además, o ya las hacían porque ya no sé si con los recortes se siguen haciendo, pero sí que se organizaban jornadas en verano para visitar proyectos de cooperación para que la gente se fuera enterando de que era el trabajo de cooperación en el exterior y eso ya te va dando una cierta experiencia de trabajo en el exterior que es valorable, a lo mejor, a la hora de poder salir como profesional. Ese es el proceso. Más o menos. ¿A nivel de dedicación, estos grupos de trabajo aquí locales, más o menos, cuánto tiempo más o menos es? Mira, nos solemos reunir cada grupo una vez a la semana, sobre todo en época de que se marche el expatriado, que es una época así como de mucha actividad, o en época de que se va a presentar el proyecto a la subvención. Luego cada uno pone el tiempo que quiera y que pueda. Hay momentos en los que hace falta un poco más de empujón para entregar, porque se acercan las fechas, porque no hay tiempo, bueno, ese tipo de cosas, pero nos reunimos una vez a la semana. Y en este momento, en Cataluña, trabajamos en Mozambique, en Mali y Costa de Marfil están parados, pero ha habido trabajos recientes, y Burkina Faso, son los países así en activo en África. Luego está en Cuba también, Perú también se cerró, y de momento estamos ahí solo. Luego el entorno español y hay más países. Hay demarcaciones en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en País Vasco, Galicia, y qué más, no sé si me he olvidado alguna, ¿no? Creo que eso es todo. Bueno, los grupos son ser de cinco personas, seis. Casi siempre todos, pero bueno, ya te digo que hay casos que no. Arquitectos son aparejadores, la mayoría. Lo interesante de esto y el proceso que como arquitecto también seguimos, es que esto no es el proyecto de una persona, es el proyecto de un equipo, y todo se hace en equipo. Es verdad que es una persona que va al terreno a hacer la construcción, pero tiene que entender que es un trabajo en equipo. Y eso a veces es complicado también, cuando no tienes la formación y cuando no has estado en estas circunstancias. La actitud del blanco que llega a construir un edificio es una cosa muy delicada y hay que tomarla con cuidado. Así de construcción tipo vienen a ser siete o ocho meses, pero hay proyectos que ya integran otro tipo de acciones, por ejemplo en Mozambique se está haciendo un estudio y un mapeo de todos los centros de salud que hay en unas regiones, creo que no es en todo el país, sino en varias provincias, para dársela al gobierno esa información y para que el gobierno haga un plan de rehabilitación de centros sanitarios. En este caso es un trabajo que se está haciendo en un año, dos años, y son trabajos, no son de construcción, sino de hacer fichas de informes. O sea, no siempre se construye. Pero Mozambique es un caso aparte, es la primera vez que se hace ese tipo de acción. Hasta ahora siempre se construía y ahora hemos pasado a proyectos mayores, además de urbanismo, de intervención en el paisaje, de protección del entorno también. Y ahora en Mozambique se están haciendo proyectos de este tipo, sobre todo. ¿Trabajáis con otras ONEGs? Sí, se colabora con otras ONEGs. Y en el caso de Mozambique, por ejemplo, se está colaborando ahora mismo con… ¿Cómo se llama? Ahí no recuerdo el nombre. Bueno, un ONEG que se trabaja en medio natural, en la protección del medio ambiente, y se está haciendo un estudio de la erosión y la destrucción de los manglares de una zona del país y de la zona costera. Entonces, se está haciendo ese estudio para evitar que siga estropeándose. Y además va incorporado una dinamización urbana y un trazado urbano de… Bueno, urbano, es un pueblo grande el que está afectado por esto. Pero se trabaja a nivel global en esa área. Se colabora… En este momento también hacemos asistencias técnicas, que supone colaborar con ONEGs como Intermundo Oxfam para supervisar la construcción de centros sanitarios. O, bueno, Médicos sin Fronteras, estamos en vías de poder colaborar con ellos para lo mismo como asistencias técnicas. Y en algunas otras ocasiones hemos presentado proyectos, dos ONEGs a la vez. Una ONEG que se trabaja la nutrición y, por ejemplo, y Arquitectos sin Fronteras da el soporte de edificio-construcción. Y luego ya a nivel general, fuera de Arquitectos sin Fronteras, pues el trabajo del arquitecto dentro de las ONEGs es medio valorado. Digamos que hasta ahora las ONEGs grandes, que son las que construyen más o menos, la mayoría de las veces, tienen unos planos de alguien que les hace el trabajo aquí y en el terreno se los dan a una constructora y la constructora hace todo el trabajo. No tienen un arquitecto que supervise. Entonces, la diferencia es trabajando con Arquitectos sin Fronteras es que no solamente conocemos el medio, sino que además intentamos economizar el trabajo de la construcción usando materiales locales o evitando que una constructora se lleve un beneficio que duplica el precio, ¿no?, muchas veces. ¿Este arquitecto que se llama Arquitecto está ahí permanentemente? Sí. Hay fórmulas, dependiendo de los proyectos, ha habido otras fórmulas. Ha habido ocasiones en las que no ha hecho falta, entonces el arquitecto iba y venía. En Cuba, por ejemplo, los responsables de los trabajos que se hacen viajan un par de veces al año para verificar qué todo se está haciendo, aunque hay un correo vía e-mail constante, pero la presencia es importante también. Entonces, dos veces al año más o menos viajan a verificar el estado de las obras, pero en Cuba tienen sus equipos y trabajan a su manera. En Costa de Marfil, recientemente, también como no había suficiente presupuesto, se ha hecho un centro de fisioterapia sin arquitecto. O sea, los planos se han hecho aquí, todo el proyecto de ejecución se ha hecho aquí, pero se ha mandado allí, fue un arquitecto, inició las obras y se volvió. Y se ha terminado solo. Entonces, depende de quién esté, si los equipos son de confianza o no, si hay una buena relación del país, de entornos de guerra, por ejemplo, zonas de conflicto, ya fuera de lo que es Arquitectos sin Fronteras, en otras experiencias que yo he tenido, por ejemplo, se ha podido hacer proyectos, proyectos con gente de confianza, en un momento en el que había un conflicto, que no permitía que yo o un expatriado fuera al terreno, con un equipo local de confianza. Así que, cada proyecto es una manera diferente de hacer las cosas. ¿Y proyectos nuevos? Bueno, ahora ahí en Mozambique, dos proyectos que van a arrancar y que tienen más que ver con el desarrollo urbano y que te puedo hablar muy poco porque no los conozco bien, yo estoy más centrada en el otro lado. Y vamos a empezar ahora ya en noviembre, se marcha en un expatriado a Burkina Faso para hacer la construcción de un centro de formación para gente joven en el entorno rural. ¿Alguna cuestión? Yo animo, si es un tema que te interesa, es que la formación es bastante importante. Saber lo que es la cooperación internacional y cómo funciona el mecanismo, a pequeños talleres, hay cursos de formación luego de materiales locales, de construcción de sismos resistentes, de ciclos del agua. Bueno, hay muchísima información, información hay muchísima. Pero bueno, lo mejor es entrar en ASFE, ver qué está pasando e intentar sacar las informaciones necesarias a partir de ahí, ¿no? porque es más fácil que uno solo. Si te apetece pasarte el pasado mañana, ¿es a las 7? No, a las 7, a las 7, sí. Arriba en el lado terreno. Bueno, así sabes lo que... Ahí hablaremos más en detalle y es que esto lo he hecho así muy general. ¿Ya está? Pues gracias. 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 Gracias.